Muchas gracias por estar por aquí a estas horas, que ya sé que estamos casi en la hora de la cena, así que voy a intentar no enrollarme demasiado, que si no vamos a seguir aquí a las 10 de la noche, y estaréis ya con hambre muchos. Bueno, voy a dar una charla sobre atrapar la bandera, bueno, lo he puesto con el título en inglés, Capture the Flag fue el nombre de trabajo que tuvimos para el proyecto, porque la peli se vendió en su versión original, que es en inglés. Todas las películas que estamos haciendo en España se ruedan en inglés, eso es una peculiaridad por la que estamos teniendo que pasar todos, que no es necesariamente malo, pero bueno, es algo a lo que nos hemos acostumbrado siempre desde el principio, lo que se comenzaron a hacer en España, películas de animación, la verdad es que es una cosa que hemos tenido siempre en la cabeza, que bueno, si quieres conseguir hacer una peli desde aquí, la tienes que hacer en inglés, y por suerte nuestro sector lo ha asumido, es así, se hacen en inglés y viajan por todo el mundo, es la única forma prácticamente de hacer cine de animación en España, rodando en inglés para que pueda viajar por todas partes, se pueda vender en todas partes del mundo, y que no dependa solamente del mercado nacional. La película se ha hecho en Nightbox, muchos ya lo sabréis, que es un estudio que se montó originalmente para hacer las aventuras de Tadeo Jones, es un estudio que nació exactamente para generar esa primera película de animación que hicimos ya en 2008 y la terminamos en 2012. Y yo voy a empezar la charla precisamente por una de las últimas cosas que ha comentado Jaime sobre su propio estudio, voy a empezar por el final, que es precisamente cómo fue el generar esta primera película, las aventuras de Tadeo Jones, que se creó en esos cuatro años que os he comentado, de 2008 a 2012, y que se generó a la vez que se creaba el estudio. Es decir, crear estudio y crear una película a la vez es una fórmula que no es para nada fácil, es horrorosamente complicado. Es una cosa que estaba mencionando Jaime. Mirad, nosotros veníamos de hacer cortometrajes, habíamos hecho varios cortometrajes de Tadeo Jones, y medio conocíamos o creíamos que medio conocíamos cómo era esto de producir cine de animación. Los dos cortometrajes se habían proyectado en cine, se habían ganado muchos premios, etc. Pero resulta que cuando dimos el salto a crear un estudio de animación, es decir, ahora vamos a hacer películas, y creíamos que teníamos todo más o menos amarrado, fue cuando nos empezamos a dar cuenta y decir, mirad, de amarrado nada. O sea, no es lo mismo crear un cortometraje entre 8 o 10 personas, que son amiguetes y que además te conoces, sabes un poco de qué pie coge a cada uno, a gestionar de repente proyectos y películas que implican a 150 o 200 personas dependiendo del proyecto. La verdad que fue una auténtica locura gestionar todo aquello. Conseguir que el estudio funcionara a la vez que estás generando la película fue una auténtica locura. Para cine de animación, la verdad que lo que costó las aventuras de Tadeo Jones, que son 8 millones de euros, pues para cine español, dices, es un presupuesto muy alto. Las pelis españolas lo normal es que tengan 2 o 3 millones de euros de presupuesto, y gracias, eso es lo mejor de los casos. Nosotros teníamos 8 millones de euros, entonces dices, bueno, bien, para cine español es una barbaridad, además es una peli financiera aquí, en España. Pero de repente te pones a hacer algo como este Tadeo Jones, que es en fondo una peli de aventuras, es un indiano de llenos de coña, etc. Y dices, es cine de aventuras, no puedes defraudar en pantalla con lo que la gente espera. Si estás vendiendo una peli de aventuras, tienes que tener acción, tienes que tener comedia, tienes que tener además ese toque familiar, que es en lo que se ha convertido un poco el cine de animación en estos días, y no puedes presentar en pantalla a personajes hablando alrededor de una mesa en la que no pasa nada, ¿no? No, pues necesitas los ingredientes que de verdad te va a pedir el público después. Entonces, para hacer una peli de aventuras, 8 millones de euros era muy bajo, era un presupuesto casi irrisorio, ¿no? Entonces tuvimos que hacer unos malabares de la leche para conseguir que esos 8 millones dieran para esa doble aventura de estudio más película. Y encima con la incertidumbre de la primera vez, ¿no? Es decir, estás creando una peli que no has hecho nunca, es un proyecto gigantesco que no has hecho nunca nada parecido, y no tienes ni la más remota idea de si va a funcionar. Pero lo curioso es que, al final, bueno, esto ya que es casi un poco historia, ¿no?, del cine de animación en España, Tadio Jones no solo funcionó, sino que fue la película, sigue siendo a día de hoy la película de animación que más taquilla ha hecho de la historia en España. Es un fenómeno brutal que todavía nos cuesta un poco explicar cómo sucedió, cómo se conjugaron todos los astros para conseguir que esto sucediera, pero, bueno, en el fondo es, al final, una mezcla de tres elementos que siempre digo que, si se combinan bien, pues tienes algo que es vendible y tienes algo que funciona. Esos tres elementos son, básicamente, tienes un producto que fue muy bien acogido, es decir, la película le gustó mucho a la gente, esto, lógicamente, si no hay una buena acogida por parte del público, olvídate, no vale para nada, pero es que además tuvimos una campaña mediática brutal a través de Mediaset, que fue, ha sido estudiada esa campaña mediática, ¿vale?, todo lo que se hizo para conseguir lanzar la película, que fueron casi seis meses de campaña, machacando, mostrando piezas en distintos medios, etc., generó un evento descomunal de grande y además tuvimos un timing perfecto, estrenamos en el momento en el que se estaban acabando todas las grandes películas de animación que venía en ese verano, en 2012, nosotros estrenábamos en ese momento en el que ya se habían apagado todas esas películas y teníamos mucho terreno despejado, prácticamente no había ninguna película de animación, hasta dos o tres meses después, no recuerdo cuánto tiempo tardó en venir la siguiente. Entonces resulta que esa conjunción de astros fue perfecta y dices, ostras, ahí lo tienes, ¿vale?, así se consiguió generar el evento gigantesco. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Tadeo Jones, nosotros teníamos muy claro de que si funcionaba, sería muy probable que nos pidieran hacer una segunda parte. Pero mientras estábamos terminándola, como los proyectos de animación son tan largos de ejecutar, mientras estábamos terminando las aventuras de Tadeo Jones, lo que hacíamos era empezar a darle vueltas y decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué proyecto empezamos a preparar para que todo este estudio que hemos conseguido armar y hemos conseguido que esté funcionando, no se nos quede a cero de gente y podamos continuar haciendo más cosas? Entonces, de repente, empezó a germinar una idea que teníamos desde hacía mucho tiempo. Yo recuerdo a uno de los productores que me decía constantemente, él era un apasionado de la carrera espacial, ¿no? Y me decía constantemente, oye, ¿estaría guay? ¿Por qué no intentamos hacer una película que esté basada en la carrera espacial, en el mundo del espacio, en viajes a la luna, etcétera? Y yo recuerdo que cada vez que me lo decía, yo siempre le respondí igual, digo, es que, ostras, no termino de ver que esto en animación vaya a tener ningún sentido, ni siempre se me iba a la cabeza como a pelis de imagen real, ¿no? Pelis de acción real. Y, de repente, nunca sabes exactamente qué es lo que va a hacer, qué chispa es la que va a hacer que un proyecto salga adelante y que se lance una idea. Y me acuerdo que cuando estábamos al final de una jornada laboral, en los últimos meses de desarrollo de Tadeo Jones, nos íbamos ya para casa y nos cruzamos en mitad a una escalera, dos de los productores y yo, y surgió el concepto de decir, oye, ¿y si hacemos una película en la que el concepto de base sea que protagonistas y antagonistas tengan que pelear, tengan que pugnar, poder recuperar la bandera que plantó Armstrong ayer arriba en el 69? Ese momento lo vamos a recorrer toda la vida porque no nos hizo falta decir más. Nos miramos los tres y dijimos, ostras, lo tenemos, lo tenemos. Es un concepto brutal. Es un concepto que da igual en qué parte del mundo lo expliques, te abre el coco automáticamente y te permite armar casi cualquier historia que se te venga a la cabeza. Y es una de las principales cosas que buscamos a la hora de armar y crear proyectos. Esa apertura de coco, esa idea sugerente que te permite decir, vale, ahora puedo pensar cientos de historias alrededor de esto. Es muy fácil hacer, fácil entre comillas, siempre es muy complicado armar una historia que sea potente y que sea coherente. Pero en este caso resultó relativamente sencillo encontrar todos los conceptos que iban alrededor. Así que, con eso nos pusimos y fijaos, hubo una cuestión que estuvo sobre la mesa durante un tiempo y es el decir, ostras, de verdad, nos vamos a poner desde aquí, desde España a hacer esto. Una peli que aquí la definiríamos automáticamente como americanada, tal cual. Nosotros, desde aquí, desde España, vamos a hacer una americanada, algo tan basado en un concepto tan americano. No le dimos muchas vueltas a esto. Automáticamente dijimos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde allí lo hacen constantemente. Desde Estados Unidos están cogiendo conceptos locales de otros países y de otras culturas y los manejan como quieren. Entonces dijimos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es un concepto universal al final lo que estábamos buscando y esa era la idea que lo movía todo. Entonces, al final, lo que hicimos fue escribir un guión que desde las primeras versiones estaba muy consolidado y era bastante potente y generamos una historia muy distinta a Taddeo Jones. Taddeo Jones era una peli de aventuras muy tradicional y esta era una peli que tenía una parte de drama un poquito más potente y se te llevaba los conceptos de la película un poquito más a lo que hace Pixar. A decir, bueno, pues tienes esa capa dramática moviéndose por toda la peli sin perder la parte de humor y sin perder la parte de aventura. Apetecía mucho. Entonces, nada, nos tiramos a la piscina y nos empezamos a... con ese guión ya escrito para irnos a los mercados hicimos un primer teaser que lo vamos a ver a continuación y que a día de hoy todavía la considero una de las mejores piezas que hemos sacado desde el estudio, desde el iBooks. Mira, échale un vistazo. ¡Gracias! 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 ¿Sigues enfadado por el helado que se me cayó en el coche? No, hijo, no te preocupes, eso está olvidado. ¿Y por el móvil que tiré a la piscina? Tranquilo, Mike, ahora mismo no podría estar enfadado por nada. ¡Qué bien! Porque creo que esta vez la he liado de verdad. ¿Qué? Bueno, habla con tu madre, yo ahora no puedo... ¡Adiós, papá! ¡Nos vemos en cuanto vuelva! ¡Adiós, Mike! ¿De qué estás hablando? ¡Adiós, papá! ¡Nos va a matar! ¡No hay manera de parar esto! ¡Ay, mi madre! ¿De verdad nos vamos a la luna? ¡Sí! ¡Nos vamos a la luna! ¡No hay manera de acuerdo! ¡Nos vamos a la luna! ¡No hay manera ¡Nos vamos a la luna! Bueno, el teaser, lógicamente, nos lo llevamos en inglés a los mercados internacionales. Fue una cosa súper curiosa. Os he puesto la pieza casi tal cual estaba, ¿vale? Las voces eran temporales, hicimos una música temporal también de refrito, ¿vale? Pero con el guión que hicimos más esta pieza sucedió algo que no nos había pasado nunca. Fijaos, recuerdo cuando hacíamos Tadio Jones y estábamos intentando financiar la película y sacarla adelante, te ibas a los mercados internacionales y nadie te hacía caso, nadie sabía quién eras, tú ibas pidiendo cita por todas las puertas y no te recibía nadie. Y después de hacer Tadio Jones y sobre todo con este teaser y el guión de esta película bajo el brazo, lo que sucedió es todo lo contrario. De repente, yo recuerdo una llamada que simbolizaba mucho lo que pasó en Cannes de 2013, si no recuerdo mal, y es que me llamó el productor de la película, uno de los productores, diciéndome, tío, es acojonante, es la primera vez que me siento, es un error lo que voy a decir, ¿vale? Pero es literal. Es la primera vez que me siento la rubia que todo el mundo se quiere tirar en el bar. Literalmente. Es decir, no solamente nos abrían las puertas de todas las distribuidoras y de todas las productoras, sino que encima llegaron, y esto es el paso complicado, ¿vale? Es decir, te reciben y es que además te llegan ofertas para desarrollar la película. Llegaron un total de cinco ofertas, de cinco grandes distribuidoras a nivel mundial. Y fue tremendo el decir, ostras, de repente estás en la posición de que puedes elegir. O sea, no solamente es, no la encuentro, es que la encuentro y encima puedo elegir entre todo ese rango de distribuidoras, de mayors. Perdón, entre ellas había una mayor, que era Paramount Pictures. Y recuerdo que en su momento, bueno, pues hubo mejores ofertas que la de Paramount para distribuir la peli. Pero claro, es que Paramount te atacaba con todo. Paramount nos decía, si nos dais a nosotros la peli, nosotros la movemos por todo el mundo automáticamente. Y esto quitaba un paso muy incómodo que suele haber en la producción independiente, que es, no tienes que vender la peli mercado por mercado. No tienes que ir buscando en cada uno de los países quién te va a mover la película. No. Paramount la coge, Paramount se encarga de llevarla a todas partes del mundo. Entonces, esto fue lo que inclinó la balanza y lo que terminó decidiendo, nos vamos con ellos. Vamos con ellos y a ver qué sucede. Esto que estoy diciendo, que suena grande, pero creo que no se percibe con la suficiente importancia, es probablemente el mayor hito que haya conseguido la película. Atrapa la bandera es la primera película española de la historia, no de animación, primera película española que se haya hecho jamás en la historia, que ha conseguido un contrato de distribución mundial con una mayor. Esto jamás había pasado antes. Es un hito que cuesta mucho explicar, pero es brutal. Es probablemente lo mayor que ha conseguido Atrapa la bandera hasta la fecha. Y ahora mismo es cuando está empezando el recorrido internacional después de haber pasado por España. Y sobre todo hay una cosa que, los que estamos formando parte de Lightbox, yo creo que es de lo que más nos enorgullecemos en muchas ocasiones, y es que hay esa línea que pone ahí, también la había parada de los 500 empleos directos. El momento en el que estamos ahora mismo en España, en cuanto al mercado de animación, es decir, una persona que se quiere dedicar hoy en día a la animación en España, tiene una barbaridad de oportunidades que no existían hace apenas 8 o 10 años. Hay un boom brutal. Y creo que lo mejor que podemos decir de todos los que de alguna forma empujamos el sector, es que estamos consiguiendo consolidar de forma, todavía está por ver, esto es una cosa que hay que haberla muchos años vista, pero creo que estamos consiguiendo empezar a consolidar el sector por primera vez en mucho tiempo. Y están saliendo oportunidades reales y nuevos proyectos, nuevos estudios, nuevas formas de financiar películas. Viene mucho dinero de fuera. Nosotros tenemos la suerte de poder financiar películas, no solamente con inversión internacional, sino también con inversión que viene desde España. Y esto ha sido muy, muy duro y muy complicado de conseguir. Y encima tenemos esta posibilidad de generar, tanto con Tadioños como con el Rapa la Bandera, ese paquete de productos de Merchant que te viene siempre con las producciones americanas. Resulta que nosotros estamos consiguiendo empezar a hacer ese tipo de cosas también. Estamos haciendo juguetitos o cuadernos o libros, cosas por el estilo que salen derivados como productos a través de la película. Entonces, poco a poco vamos consiguiendo hacer que el sector se vaya moviendo hacia adelante en ese sentido. De cara a afrontar la peli, de cara a afrontar Atrapa la Bandera, ha habido un montón de cosas que resolver. Mirad, sobre todo en comparación con lo que fue Tadio Jones. Lo que es la trama argumental de la película, el guión principalmente lo que te venía a decir es, si Tadio Jones era una peli al uso, una peli muy lineal, muy sencillito, una peli que es de aventuras y simplemente te cuenta una aventura lineal de un personaje, cómo va construyéndose el héroe, cómo va surgiendo peripecias y cómo va consiguiendo llegar al final de la película. En el caso de Atrapa la Bandera era algo muy, muy complejo. Atrapa la Bandera tiene muchas líneas argumentales, muchos personajes que te llevan a la película. Y conseguir moverlos y enredarlos, conseguir que todas esas historias que tiene cada uno funcionen correctamente y lleguen al final pareciendo una sola cosa, era un reto mayúsculo, era algo que no habíamos hecho nunca y que de hecho era una de las cosas que más me atraía probablemente, el meterme en este fregado y decir, a ver si vamos a ser capaces o no de resolver esta película y todo este planteamiento narrativo que tenemos ahí. Había otra cosa muy, muy complicada, que era, es un concepto que me suele gustar plantear, y es el decir, ¿cuánto has tenido para hacer una película? y ¿qué apariencia tiene la película que has conseguido hacer? En España estamos muy acostumbrados a hacer milagros con el dinero. De repente nos dan, pues como pasó con Tadeo, te dicen, tienes 8 millones de euros para hacer una peli que parezca Indiana Jones, pero en animación. Bueno, pues el presupuesto es como 15 veces menos de lo que tienes en Estados Unidos, pues a ver qué haces con ello. Pero bueno, eso es lo que se nos da bien aquí, inventarnos y ver a ver cómo consigues manejar todo eso para sacar algo. Pero lógicamente Tadeo Jones no parece Indiana Jones, es un nivel de producción mucho más bajo, pero aparentaba mucho. Y de hecho, cuando íbamos con la peli a los mercados, la gente no se creía que habíamos hecho la película por ese dinero, porque por algo así no te dice nadie que se gasta menos de 20 millones de euros. Entonces, digamos que ese presupuesto que teníamos de... ¿Esto funciona? Esto de aquí. Esto equivaldría a unos 8 millones. Y más o menos, la gente nos decía, pues esto parece de 15 millones, un poquito más, es lo que nos decían los mercados. Pero es que resulta que cuando hicimos Atrapa la bandera, el presupuesto que teníamos para hacerla era, pues esto un poquito que veis aquí, de más con respecto a Tadeo. Era aproximadamente, para el estudio había como un 20% más de presupuesto. Pero la percepción de la película, de lo que parecía y a dónde había que llevarla, sobre todo viendo el guión, pues era eso que veis ahí. Es que era una barbaridad más. Era prácticamente el doble de grande de lo que era Tadeo y había que apañárselas con apenas un 20% más de presupuesto. Entonces, de nuevo, tuvimos que recurrir a tirar de ingenio y hacer un montón de cosas para conseguir que esa película tan grande encajase en ese presupuesto. Hubo muchas claves para conseguirlo. Es el principal foco de lo que voy a contar a continuación. Pero sobre todo, quizá hay una clave principal que es el equipo de desarrollo que hemos conseguido montar. Lightbox, esa es una foto que sacamos en mitad de la producción de Captur. Es parte del equipo que hizo Atrapa la bandera. Y creo que lo mejor que se puede decir del equipo que hemos montado, que en el que prácticamente el 90% de la gente que sigue formando parte del equipo estaba desde el principio, es que hemos conseguido generar ya un nivel de entendimiento y de forma de trabajo que nos permite que con muy poquitas palabras y con muy poquita comunicación podamos hacer cosas muy complejas sin necesidad de tener que gastar mucho, mucho tiempo en reuniones, etc. Entonces, quizá eso es una de las cosas más significativas de cómo ha sido la evolución de todos estos años. Yo recuerdo que cuando hacíamos Tadeo Jones nos pasábamos horas y horas y horas en la sala de reuniones solo para conseguir resolver problemas, problemas muy complicados. Entonces, porque el día a día te come, empiezan a fallar máquinas, empiezan a fallar pipelines, empiezan a fallar metodología. Entonces, poco a poco hemos ido consiguiendo darle la vuelta a eso para que las reuniones, en vez de estar dedicadas a resolver problemas, estén dedicadas a anticipar problemas y a diseñar más pipelines, a diseñar el cómo vamos a hacer lo siguiente. Entonces, durante los ocho años ya que llevamos con el estudio en marcha, todo ese equipo humano que lo forma ha ido madurando. Pensad que en España, los ocho años que llevamos nosotros, son casi el tope de existencia de estudios de animación. Está Illion, que es el que más experiencia tiene en lo que es esto de crear pelis de nueva generación, pero en el fondo, en España, estamos aprendiendo cómo se hace esto. Seguimos en el punto de arranque de lo que es crear películas de animación 3D y sobre todo de crearlas para todo el mundo. Entonces, digamos que nos estamos inventando todos los días sobre la marcha y estamos buscando cuáles son los siguientes pasos para conseguir hacer las películas de forma más eficiente y sobre todo para poder llevarlas al resto del mundo. Además, hay una característica en Lightbox que siempre me gusta mucho comunicar regularmente al resto del equipo y es que todo el mundo tenga en la cabeza que no hay corsés a la hora de decidir cómo se hacen las cosas. Es decir, a mí me gusta que cuando hemos encontrado una manera de resolver cómo se hace un personaje, cómo se hacen los series del personaje, cómo se modela una casa, un escenario, un no sé qué, nunca me gusta asumir que ya hemos encontrado la forma buena. Después de cada producción, estamos investigando nuevas formas de darle una vuelta a todo el procedimiento, a todos los procedimientos de todo el estudio para conseguir ser más eficientes y sobre todo para que los equipos artísticos consigan hacer su trabajo de forma mucho más eficaz y de forma mucho más... sin pelearse con la tecnología, por decirlo de alguna manera. Es justamente lo que os comentaré ahora. Había en Lightbox un core de gente que venía del mundo del videojuego y yo entre ellos, que la mayoría de las que estamos ahora mismo llevando a los estudios de animación venimos de ese mundillo del videojuego porque en los años que empezábamos nosotros a hacer esto de animación por ordenador no existían producciones de animación para cine en España. Entonces la única vía de salida que había en aquellos tiempos estoy hablando del año 99-2000 era el mundo del videojuego. Entonces en los últimos años hemos adquirido muchas de las técnicas del mundo del videojuego para el mundo del cine. Y ha habido un sistema muy chulo que hemos montado estos últimos años que es para... ¿Qué haces en los videojuegos? De configurarte un personaje, hacerle más gordo, más flaco, cambiarle texturas, cambiarle la cara, etc. Pues todo ese tipo de cosas las hemos montado y las hemos adaptado para el mundo del cine y tenemos ese tipo de sistemas ahora para conseguir armar personajes y conseguir que el cómo generas producciones con un plano en el que tienes 150 tíos pues que se genere de forma lo más automática posible en base a unas combinaciones de personajes que tú le has pasado previamente. Entonces bueno, en fin, hay mucha tecnología que está por detrás y que ha permitido agilizar y sobre todo montar, meter toda esa pedazo de película en tan poquito presupuesto. Bien, en cuanto a la evolución artística, a la parte artística, de Tadeo Atrapa y la bandera han cambiado muchas cosas. Mirad, esto es un slate de personajes que teníamos para Tadeo y hay una cosa que siempre me decían los equipos artísticos cuando veían este tipo de imágenes le decían que tenemos que conseguir un poco más de cohesión entre los personajes, tenemos que conseguir que haya más unidad artística entre todos ellos porque pasaban cosas, como por ejemplo, fijaos, Tadeo que es un personaje que viene muy derivado del mundo del cómic. Yo creía a Tadeo porque yo era un enamorado de Super López y me apetecía crear un personaje un poco con la estética de ese mundo Super López. Es un personaje con los ojos muy juntos, una nariz descomunal, un cabezón gigantesco, muy habichuela y de repente estaba mezclado con personajes como Sara que es un poco más Disney, este otro que no se sabe muy bien de dónde es en fin, era un personaje que era peruano que tenía las proporciones muy exageradas pero que además salió con un cabezón descomunal entonces teníamos muchos problemas cuando los poníamos en plano porque dices, ostras, estoy mezclando personajes que son humanos pero que tienen proporciones tan distintas que parecen de mundos un poco diferentes. Hacía además un problema, me decían los equipos artísticos que nos quedamos muy cortos con los diseños de arte esto que veis aquí es una lámina de una de las localizaciones de Tadeo Jones teníamos otra por aquí también de diseños de los desiertos donde se ubicaba la película y me decían, esto se le puede dar una vuelta enorme se puede hacer que la cosa vaya mucho más allá. Yo recuerdo cuando hacíamos estos diseños a mí me encantaban, me parecía, ostras, están saliendo muy chulos son sugerentes para los equipos artísticos de moderado eran más que suficientes y de repente cuando empezamos a atrapar la bandera empezaron a salir las nuevas versiones de diseños que me decían que podían evolucionar un montón y empezaron a sacar cosas como perdón, este es su último diseño de Tadeo Jones y empezaron a sacar cosas como esta ¿vale? Esto es un dibujo y yo lo veía y digo, pues Dios mío, pero si parece 3D es una barbaridad el acabado que tiene esto ¿vale? y a esto es a lo que se referían los equipos artísticos a decir, no solo podemos dibujar y diseñar las localizaciones en este caso de la película sino podemos darle el tono, el feeling podemos darle el contexto narrativo a todos esos diseños ¿vale? empezaron a generar estas maravillas que parecen renders en algunos casos tienen mucho volumen, tienen una luz increíble dibujada y directamente con ellas ya no hacía falta explicar muchas cosas más a los modeladores, iluminadores, etcétera, etcétera ¿vale? hacían auténticas barbaridades bueno, esta imagen tiene un poco de truco, ¿vale? esto es una mezcla de 2D y 3D esto se hizo un render con volúmenes todo en grises, ¿vale? y todo el color que veis encima está pintado, está dibujado completamente ¿vale? pero en el fondo, esto era una localización real de la película y al final, lo que digo, lo importante es que los equipos que van por detrás de arte tengan una idea lo más clara posible de qué es lo que tienen que generar cómo tienen que construir esas localizaciones y sobre todo cuando llegan los equipos de lighting que sepan cómo, cuál es el feeling cómo tienen que iluminar eso esto que es la sala de control de emisiones vaya, si no generaba el feeling correcto para la cantidad de planos abismal que había pues pinchaba demasiado además, fijaros que son muchos focos de iluminación pantallitas, luces en el techo las pantallas del fondo en fin, hay muchas fuentes de luz y quien se tenía que encargar de iluminar esto pues al final se pasaba un buen rato configurando haciendo el setup de luces fijaos también cosas como los props de repente lo mismo tenían un volumen espectacular y facilitaban mucho el trabajo los equipos de modelado además hacían siempre esto de poner las referencias reales esto es de verdad esto son fotos lógicamente el diseño nuestro es este de aquí lo demás son muestras para modelado para dar referencias de cómo son los metales para el equipo de Seining para que entiendan cómo reflejan los metales hasta qué punto la madera es mate o es brillante ese tipo de detalles cuando vimos los materiales de arte que salían hicimos una cosa que en los equipos de animación sobre todo cuando haces una serie que te va a llevar cuatro años estás mucho tiempo sin ver absolutamente nada de material y la gente está un poco con la cabeza metida en su puesto y tiene muchas veces claro que se está moviendo el resto del estudio entonces como teníamos estos materiales de arte tan brutales y empezaban a salir los primeros planos de la película decidimos montar un vídeo para enseñárselo a todo el estudio esto es algo que montamos solo para nosotros que venía a dar perspectiva a todo el mundo de decir oye echad un ojo a lo que está saliendo que es espectacular y no os vais a creer lo grande que parece lo que estamos haciendo echad un vistazo y no os vais a slap ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? No. Era una imagen capturada directamente de la peli que en la que decías... ¡Ostras! Hay un salto de calidad brutal entre lo que era Tadeo y lo que es esto... ¡Hay unos niveles de expresividad, de acabado... Estoy entendiendo directamente viendo esta imagen lo que está pasando! Ve esto del acabado gráfico del personaje y transmite... Es una barbaridad. Y pasaba lo mismo con este otro personaje. Tanto el chaval como el abuelo, los dos son protagonistas de la peli, ¿vale? Y veías ahí una serie de cosas en estos fotogramas que transmitían mil veces más de lo que habíamos conseguido en la película anterior, en Tadeo Jones. Y con este personaje es precisamente con el que os quería enseñar un par de cosas relacionadas con la parte de animación. Mirad, este personaje, Frank, es probablemente el mayor reto artístico que ha habido en la película. Estáis muy acostumbrados seguramente a ver en los making of de las pelis, a los animadores diciendo, oye, ¿cómo se consigue hacer la animación de un personaje? Los animadores se van grabando referencias y estamos todo el día haciendo el mono delante de las cámaras para conseguir sacar una aproximación de cuál va a ser la actuación de los personajes. Y en general la animación tiende a ser sobreactuada, tiende a ser muy teatrera, tiende a ser mucho más pasado de lo que suele ser el cine de acción real. Entonces, con este personaje era justamente lo contrario. Yo lo que le planteé al equipo de animación es el reto de decir, ¿seríamos capaces de crear un personaje en el que el tipo de animación que tuviese fuese a lo Clint Eastwood? Es decir, Clint Eastwood es un tío que se pone delante de la cámara y prácticamente sin mover un solo músculo es capaz de transmitir un rango de emociones y un gran rango de expresividad que te quedas loco. El Clint Eastwood, no sé si lo sabéis, pero inicialmente le daban como por desahuciado en el sector. Y dice, este tío solo tiene una cara, este tío no transmite nada. Y luego, fijaros, uno de los actores más representativos del mundo del cine. Bueno, pues este fue el reto que les lancé a los equipos de animación. ¿Seríamos capaces de sacar este tipo de animación en un personaje? ¿Seríamos capaces de hacer que simplemente el rostro de un personaje transmita todo lo que hace falta para una película? Mirad, os voy a poner un par de escenas que resumen bastante bien lo que significó el trabajo con este personaje, con Frank. Disculpadme porque no tengo el vídeo, no sé muy bien qué pasa. No sé si es que se ha perdido en la presentación o si es que se ha perdido en el enlace. Lo que se iba a enseñar en ese vídeo es básicamente el nivel de acting que tiene Frank. Os lo mantengo con esta diapositiva. Básicamente la pauta que tenían los animadores es, no se puede mover los músculos de la cara, especialmente de las cejas, más allá de, creo que tenían un rango como de un centímetro para arriba y un centímetro para abajo. Insisto, es justamente lo contrario de lo que te piden en cualquier peli de animación. Normalmente los que te suelen pedir que el personaje sea muy expresivo, que mueva mucho el cuerpo, la cabeza, etc. Bueno, pues en el caso de Frank era todo lo contrario. Esto, si veis la película, podéis ver hasta qué punto se medía la delicadeza que había que tener en todos los movimientos, las microexpresiones que teníamos en la cara. Como no podemos verlo, salto a lo siguiente, que es quizá una de las partes más espectaculares del proyecto, de todo el proyecto. Cómo hemos conseguido armar una película basada en el mundo de la carrera espacial, en el mundo, este mundo tan americano, ¿vale? Y darle credibilidad y hacer que todo esto sea lo más veraz posible en pantalla. Mirad, tuvimos un maestro de ceremonias espectacular, que fue Michael López Alegría. No sé si sabéis quién es, es un astronauta, que es español, que se fue de muy pequeñito para allá, a Estados Unidos, y que a día de hoy es el astronauta que tiene el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional. Se tiró ahí arriba, yo no sé, los meses, una auténtica barbaridad. Y era un astronauta que era muy amigo de uno de los productores, y que fue el que nos permitió el acceso a todo el mundo de NASA. Fijaros, Michael no solamente nos permitió ir a la NASA, sino que además hizo esta pieza que vais a ver a continuación. Hola, mi nombre es Michael López Alegría. Por el último 20 años, he sido un astronauta de NASA y ahora soy el presidente de la Comercial Space Flight Federation. Liftoff, tenemos un liftoff. Liftoff en Apolo 11. Cuando era 11 años, Neil Armstrong y Buzz Aldrin plantaron un flagrante en el mundo, que fue, en realidad, un pequeño step para un hombre y un gigante leap para la gente. Porque de lo que has hecho, los cielos se han convertido en un mundo de la humanidad. El flagrante es todavía ahí, y hoy, si vas a ir y mirar la moon, no podrás verla, pero deberías saber que el flagrante es todavía ahí, en el nombre de la humanidad. Ahora, close tus ojos y imagínate que puedes volver a captar ese flagrante. Sí, vamos a ir a la moon. Es una gran aventura. ¿Verdad nos acompañar? El Michael, lo que digo, no solamente nos dio ese acceso a la NASA, sino que encima, digamos que le daba veracidad al proyecto. De cara a los distribuidores, de cara a Paramount, de cara, en general, a todo el mundo al que accedíamos, Mike decía, hostia, si hay un tío de la NASA metido en este proyecto, la cosa es mucho más real de lo que pueda parecer. Ya no son solo los españoles que están ahí en un barrio de Madrid intentando hacer una película americana y con ese trasfondo de la NASA. No, es que hay gente de dentro de la NASA ya echando un cable. Y todo esto fue mucho más allá, cuando Michael nos abrió las puertas de la NASA y pudimos hacer allí una serie de viajes que nos permitieron ver el tamaño real de lo que fue la carrera espacial. A ver, pensad que gente de mi generación no vivió la carrera espacial, aquellos años de la carrera espacial. Lo conocíamos porque todo el mundo te contaba, tus padres, tus abuelos te habían contado en algún momento, decir, hostia, es que aquello fue un momento increíble, fue enorme. Pero lo que nunca tienes en la cabeza es lo descomunal que es el mundo NASA. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de instalaciones que no se acaban nunca. Estos viajes fueron increíbles porque nos permitieron ver todo esto de cerca y nos hicimos mucho más a la idea de hasta dónde llegó la locura que fue aquello. Mirad, os voy a enseñar un vídeo en el que básicamente se explican algunas de las localizaciones en las que estuvimos. Intentamos ir a todas las localizaciones reales de la película para comprender un poquito mejor cómo eran y aquí se ve más o menos cuál fue ese paso a paso. Uno de los primeros sitios que fuimos fue este de aquí. es lo que se llama el BAB, el Vehicle Assembly Building, es donde se ensamblaban los cohetes. Es el edificio con mayor volumen del planeta. Es un edificio completamente hueco, gigantesco, preparado para albergar un cohete puesto en vertical. No solamente se ensamblan los cohetes, ahora veréis un poquito de metraje de cómo ensambraban también los shuttle, las naves que van a la Estación Espacial Internacional. Mirad, aquí veis un poquito de ese metraje. Entonces, por eso necesita esta altura descomunal, porque al final tiene que caber esto y además tiene que caber esta plataforma. Esto es lo que se llama el crawler, es como un tanque enorme que se lleva el cohete, o en este caso la nave encima, hasta la plataforma de lanzamiento. Este vídeo está acelerado, este cacharro va a un kilómetro por hora y se maneja con eso, por cierto, con ese volante tan ridículo que veis ahí. Es una auténtica pasada. Aquí, por ejemplo, estamos en una zona, estamos haciendo el mismo recorrido que hacían los astronautas antes de ir a la plataforma de lanzamiento. Este es el último ascensor que bajaban antes de conseguir llegar a esa zona de lanzamiento. Y es un sitio muy conocido dentro del mundo NASA porque es justamente este cierre de puertas, es lo último que se ve de ellos dentro de las instalaciones. Y luego se dirigían en un autobús, les llevaban hasta esto que es la plataforma de lanzamiento, esta no es de las misiones Saturno. Las plataformas de lanzamiento de los cohetes que van a la Luna están ya medio desmanteladas y estas son las que tienen ahora para ir a la Estación Espacial Internacional. Y esto fue flipante porque nos dejaron subir hasta lo más alto de la plataforma. Hay unas vistas increíbles desde ahí arriba. Ni siquiera estaba previsto. Nos iban a dejar subir unas cuantas plantas y ya está, pero nos dijeron, tirad para arriba si queréis, y hasta allí que nos fuimos. Mirad, esto también es... Esto lo habréis visto mil veces en televisión. Es la piscina de entrenamiento, el NBL. Igual es una de las piscinas más grandes del mundo y con mayor contenido de agua del mundo. En la Tierra la única forma que hay de ensayarla en gravidez es en este tipo de medio, ¿vale? En una piscina que debajo, fijaros, el follón que tiene montado. Es una réplica exacta de la Estación Espacial Internacional. Entonces aquí entrenan los astronautas, antes de ir para allá arriba, entrenan metiéndose con los trajes y vais a ver ahora cómo meten a los astronautas ahí dentro. Fijaros, les enganchan a una grúa y les meten, porque el traje que llevan pesa ni más ni menos que 200 y pico kilos. Es una burrada, pero claro, en ingravidez eso no significa nada, ¿vale? Este es uno de mis sitios favoritos. Esta es la sala de control de misiones de las misiones que iban a la Luna, de las misiones Apolo. ¿Vale? Y la tienen tal cual, tal cual era en su día. Bueno, han quitado trastos, lógicamente, pero la sala la mantienen prácticamente intacta, esa puede visitar. Y, no sé, si veis la película de Apolo XIII, que se ve la sala exactamente tal como era, te parece increíble, porque es que, mirad la tecnología que había en aquella época, es que es todo súper básico. Estaban a los inicios de la era digital. Mirad, y esto para terminar, este es uno de los momentos más curiosos que vivimos allí en las visitas a la NASA. Este hombre que veis aquí es Alan Binn, es el cuarto hombre que pisó la Luna. Este era él, un poco más joven. Todos los astronautas que pisaron la Luna tienen hoy en día, bueno, muchos han, algunos han fallecido ya y otros tienen setenta y pico, ochenta y pico años. Y la verdad que fue una experiencia muy curiosa poder hablar con ellos y preguntarles cómo era aquello de, de repente decir, ostras, estás en la Luna, estás pisando la Luna, estás dando saltos a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Yo recuerdo que le pregunté a Alan Binn qué le parecía esto, de que de repente la gente pusiera en duda si se había oído, ¿no?, todas estas teorías de la conspiración que existen hoy en día, de si existió alguna vez la carrera espacial o no. Y yo me acuerdo que él me respondía, no sé, es un hombre mayor, ¿no?, y no respondía ni indignado ni nada por el estilo. Simplemente decía, te lo puedes creer con todo lo que hicimos para conseguir hacer aquello. Y él hablaba de un concepto que me encantaba, que era la confianza, la confianza que tuvieron que depositar cada una de las personas que se subía a un cohete en cientos de miles de personas. Pensad que en la época de la carrera espacial había 200, 300 mil personas involucradas en las misiones a Polo para conseguir hacer algo que no se había hecho nunca, ¿vale?, que es de repente construir un cohete e irte a la Luna. Y él hablaba mucho de confianza en el sentido de decir, en el fondo, cuando tú decides irte a la Luna, lo que estás decidiendo es me voy a poner en la punta del misil más grande que se ha construido nunca y voy a confiar en que eso va a hacer todo lo que tiene que hacer para aterrizar ahí arriba. Entonces, hablaba de confianza porque dices, estoy depositando mi vida en las manos de estas 200, 300 mil personas que hay alrededor curándose todos los días para inventar algo que no existe y que me van a garantizar que yo llevo ahí arriba y vuelvo de nuevo a la Tierra con vida. Esta, ya os digo, fue de las mejores experiencias poder hablar con Alan Bini que nos contara de primera mano todo lo que eran protocolos, formas de lanzamiento, cómo funcionaba todo, pero sobre todo la experiencia personal de lo que había significado para él esa misión a Polo. Bien, pues con esto quería terminar y espero que os haya gustado lo que ha sido todo este viaje para construir Capture the Flap, para construir Atrapada Bandera. En el fondo lo que quería daros es un poco perspectiva de que hacer una película, en este caso, una película como esta, no son solamente los artistas, los ordenadores, las técnicas, la tecnología, en fin, todo lo que suele ir involucrado en la construcción de un proyecto artísticamente, sino que implica muchísimas cosas a nivel de producción y a nivel de cuánto eres capaz de mover, en este caso, para conseguir llegar a entrar en la NASA y en sitios muy restringidos, para que todo ese proyecto y toda esa película que estás haciendo tenga ese punto de veracidad y consigas que en la pantalla se entienda, se entienda que todo eso que estás enseñando tiene ese punto de realidad y sobre todo histórica que si no lo hubiéramos hecho, si no hubiéramos conseguido hacer esas visitas, había sido muy, muy complicado de transmitir. Así que nada, espero que os haya gustado la charla, espero que os haya gustado la experiencia, no sé si hay tiempo para preguntas, vamos ya diadísimos, cinco minutos me dicen de preguntas si queréis preguntar algo y si no, a cenar. ¿Has visto el resultado final antes del estreno? ¿Ha hecho un chingue de lo que habéis hecho? ¿Es convencido? Es una pregunta muy buena porque resulta que una de las cosas que se consiguió hacer con la peli es estrenarla en las propias instalaciones de la NASA. En la NASA, esto fue en Houston, tenían una sala de proyecciones enorme porque tiene una especie de parque temático entre comillas que se puede visitar para ver un poco lo que es la carrera espacial. Entonces, en aquella sala de proyecciones pusimos la película y se la pusimos además a muchos veteranos de las misiones Apolo. Y, ostras, yo recuerdo ese momento íbamos yo cagado directamente diciendo ostras, que le vamos a enseñar la peli a los que hicieron todo esto. Y, de repente, la respuesta que tuvimos ellos no solo fue de no nos criticaron nada, es más, todo lo contrario. Se tomaron la peli como diciendo necesitábamos esto, necesitábamos algo que le meta el gusanillo en el cuerpo a las nuevas generaciones de lo que fue en su día la carrera espacial, que ahora está un poco desvirtuado entre comillas. Se ha perdido un poco todo aquel film que hubo en aquellos años. y era tremendo al ver que se te acercaban estos antiguos astronautas, antiguos técnicos, etc., a darte las gracias por lo que habías hecho y por haberte preocupado por su mundo de alguna manera y por poder acercárselo a las nuevas generaciones. Esto fue de los momentos más gratificantes de toda la producción. Sí. Has comentado al principio de la escala que eran 8 millones de presupuesto, pero ahí también mientras la distribución y todo el tema de... No, distribución y va a partir. Eran 8 millones para ejecutar la película. O sea, ahí va sonido, música, va toda la parte de producción, la imagen, mira, no recuerdo exactamente qué cifras tenía la imagen, pero quítale más o menos un 30% al presupuesto total y más o menos eso es lo que te queda para la imagen. Entonces, en total, no sé si sería unos 10 millones incluyendo luego también la campaña, etc. ¿Con el tiempo que está en el mercado se han cumplido las expectativas? Bueno, en España sí. Es que pensad que todavía no ha salido casi de España. Se está empezando a esternar ahora en otros países. Ha habido un primer país en el que se ha esternado la peli, que es Israel. Nos quedamos en un salida muero. Israel, apetecerá la peli, no apetecerá. Y parece que ha ido bastante bien. Además, se ha esternado, ha sido una escena muy extraña porque caía en el mismo fin de semana que Peanuts Movie, la de Snoopy, la peli de Snoopy, que estrenaban también. No entendíamos muy bien la estrategia y lo que hacemos saliendo nosotros a la vez que Snoopy en cualquier territorio. Y resulta que hemos estado por delante de Snoopy en Israel. No sé si es significativo o no sinceramente, pero bueno. El caso es que por lo menos ahí ha ido bien. Es de los primeros países que ha estrenado. Y en España la verdad que ha sido sorprendente. Empezó un poquito más flojo de lo que pensábamos, pero es que tiene un recorrido brutal. La peli ha tardado muchísimo en apagarse hasta el punto que creo que todavía se puede ver en algún cine. Y nos han pasado ya 12, 14 semanas. Una barbaridad. Normalmente la vida comercial de una película suele ser cuatro semanas y ya sueles estar bastante borrado de la cartelera. Llevamos 12, ni más ni menos. Eso ha estado muy bien. Ha tenido un recorrido larguísimo, larguísimo que no pensábamos que íbamos a conseguir. Sobre todo porque además pensad que atrapada bandera tiene un pequeño problema en cuanto a marketing y es que no es tan percibida como una peli española ni mucho menos como podía ser Tadeo. Entonces eso de cara al mercado de aquí local genera un poquito de distancia de cara a la audiencia. Pero al final ha ido muy bien. Sí, estamos con la segunda parte de las aventuras de Tadeo Jones. Más o menos está la lista para dos mil... Nosotros acabamos el año que viene, 2016. Y será mediados de 2017 cuando se pueda ver en pantalla. ¿Más cositas? Sí. El concepto parte, por ejemplo, la sala de control, ¿qué plazos más o menos siguen los artistas para el plan de... O sea, ¿cuánto tiempo abarca el que es que empieza con este determinado? Es que es muy, muy variable. Es muy complicado responder a eso porque, por ejemplo, la sala de control que es una localización que sale millones de veces en la película. Tiene a lo mejor 300 planos que están robados ahí en esa sala. Probablemente tenga un plazo de ejecución mucho más largo que una localización como alguna casa, esa habitación que habéis visto, que sale mucho menos tiempo en pantalla. Entonces el tipo de exigencia es otra, porque tienes que cubrir menos ángulos, menos cantidad, de objetos, etcétera. No sabría decirte, esto es muy, muy variable y esto tenía que estar alguien de producción aquí para poder decirlo en condiciones. Y así aproximadamente un concepto que no sea hiperimportante como la sala de control, por ejemplo, del coche, ¿cuánto tiempo más o menos se le pide al artista que cumpla? Es que ni idea. Yo, para bien y para mal, tengo la suerte de ya no tener que encargarme de ese tipo de cosas. O sea, yo antes sí que estaba muy pendiente de ese tipo de detalles cuando estábamos haciendo cortos y tal, pero ahora no tengo ni idea. Yo solo sé que viene una persona de producción que me dice se ha empezado esta tarea y luego se ha terminado y hasta ahí llego. Pero no lo sé, yo te diría que son más bien, por ejemplo, el coche, estoy convencido de que son más bien días que semanas. Seguramente en menos de una semana está ejecutado ese concepto. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. No veo muy bien. Si alguien tiene la mano levantada que me lo diga porque no veo muy bien. Si no, nos vamos a cenar que ya son horas y además que creo que ya estamos en la semana. Pues muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos